Los últimos acontecimientos políticos y la decisión que termina tomando Fuerza Renovadora. ¿Esto implica que con o sin apoyo de los otros sectores usted va a ser precandidato a la presidencia? ¿O es una posición del sector y todavía resta consensuarla con convocatoria? No es una definición en esos términos, es la ratificación de la postura de Fuerza Renovadora, como ustedes saben, un sector que integra una alianza política, convocatoria sereñista, que está, por supuesto, además de Fuerza Renovadora y Asamblea Uruguay, plataforma del contador Álvaro García, Magnolia, del ex intendente de Icandia, el Partido Demócrata Cristiano, Claveles Rojos, Frentes Departamentales, en fin, un conjunto de espacios que nos une la visión sereñista, que nos une las formas de hacer política y que la definición, en todo caso, de que convocatoria sereñista tenga una precandidatura propia, la tomará convocatoria, ¿verdad? Nosotros, como parte integrante de convocatoria, Fuerza Renovadora reafirma la necesidad de que convocatoria tenga efectivamente una precandidatura, porque claramente refleja una de las sensibilidades principales dentro del Frente Amplio, así como está el espacio comunista, el espacio del MPP, también hay un espacio sereñista. En la última elección interna del Frente Amplio, en diciembre del 21, los tres espacios quedamos ahí muy cerca, digamos, recuerdo que fue 23% el PSU, 21% el MPP y nosotros, recién conformados, hagamos el 18%. Y pensamos que el abanico, la oferta electoral que tiene que ofrecer el Frente Amplio tiene que incluir estas principales sensibilidades de manera tal que ningún Frente Amplista no se vea reflejado en esa oferta electoral. Se desprende de la respuesta que acaba de dar, pero para dejarlo claro, eso quiere decir que si el resto de los sectores que conforman convocatoria definieran que no, que la mejor estrategia es apoyar una de las otras candidaturas que están instaladas, desde Fuerza Renovadora están dispuestos a aceptar eso. Es una posibilidad, es una posibilidad, pero no especulemos con eso, ¿verdad? Lo importante para nosotros es que Fuerza Renovadora ratifica esta posición y obviamente quedamos en diálogo y a la espera de las definiciones de los restantes sectores que entiendo, además se acercan los tiempos de definición. Lo preguntaba porque en los últimos días fueron bastante públicas algunas declaraciones del ex ministro de Economía Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay. Parece claro que es importante su definición por la importancia que tiene para esa sensibilidad dentro del Frente Amplio, pero a la vez que aparecían sus declaraciones también aparecían otras declaraciones, por ejemplo, del politólogo Gerardo Caetano, que en una entrevista decía que Danilo Astori ya no tenía capacidad de veto de candidaturas dentro de esa ala del Frente Amplio y curiosamente en ese momento cuando se estaba dando todo esto empezaron a aparecer apoyos desaliñados, si se quiere, tanto de algunos dirigentes de Asamblea Uruguay, intendentes o ex intendentes en realidad del Frente Amplio en el interior, que tampoco uno tenía por qué asociar a lo que podría ser su candidatura y ahí empezaron a emerger otros apoyos hacia su candidatura. ¿Usted respecto a esa definición de que Danilo Astori no tiene capacidad de veto dentro de esta ala, la comparte? Bueno, convocatoria es una alianza política, por lo tanto ningún sector y por lo tanto ningún líder de ninguno de los sectores puede tener el poder de veto de las decisiones. Obviamente la posición de Danilo es una postura importante, eso es innegable, pero creo que en el marco de una alianza política nadie puede tener el poder de veto. ¿Y por qué cree que ha costado tanto esa alianza política entre Mario Vergara y Danilo Astori teniendo en cuenta toda la historia en común que tienen? Ayer casualmente me había quedado pendiente escuchar la entrevista que le había hecho para su podcast nominal, Javier de Aedo, justamente a Danilo Astori, y cuando le preguntan por las referencias que él tiene económicas, él habla por supuesto de los fundadores o los pioneros de economía o ciencias económicas dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, que antes estaba más volcada a la contabilidad, menciona por supuesto a Enrique Iglesias, y después menciona dos personas que son generalmente más jóvenes, uno es usted y el otro es Fernando Lorenzo, y habla con muchos elogios sobre el papel que ustedes jugaron junto a él en su trayectoria y la importancia que usted concretamente tiene para él como referencia. Y sin embargo eso a la hora de traducirlo políticamente en apoyo se ha costado muchísimo, costó en la elección pasada y está costando en este momento aun cuando parecía que todo se iba a allanar en la medida que habían generado convocatoria. Así es, yo tengo también una visión de referencia con respecto a Danilo en donde obviamente siempre le voy a estar agradecido también porque fue impulsor principal de la oportunidad que tuvimos junto con Fernando de integrar ese primer equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio que creo que cumplimos nuestro rol de manera muy apreciada por la gente en general y también de lo que es la trayectoria política de Danilo. Es cierto que para las elecciones anteriores, para la interna anterior, Asamblea Uruguay, los sectores tienen que tomar en cuenta no solamente las afinidades personales, tienen que tomar en cuenta todo otro conjunto de factores políticos. En su momento Asamblea Uruguay optó por apoyar la precandidatura de Daniel Martínez, que estaba en todo su derecho por supuesto. Y bueno, a partir de allí fue un proceso más bien de acercamiento y construcción hasta que logramos conformar, previo a la elección interna del Frente Amplio en 2021, convocatoria serenista, que no tenía como norte explícito una elección concreta, sino una alianza política estructural y la seguimos viendo de esa manera. Por lo tanto, a veces, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista del rol político que le asignamos a convocatoria, de ser una sensibilidad importante dentro del Frente Amplio, de ser parte del equilibrio del Frente Amplio, de potenciar el diálogo del Frente Amplio con toda la sociedad uruguaya, tenemos total acuerdo con todos los sectores, en particular con Danilo. De repente lo que sí da para la discusión y el debate son decisiones más bien de índole táctico, que es donde estamos parados ahora. Y bueno, esperemos que en las próximas semanas, diría yo, esto se vaya a dirimiento. Y pensando justamente en esto, ¿no?, el enfoque táctico, ¿pensás que él quizás te ve más como un ministro de Economía, como un futuro ministro de Economía, que como un presidente, teniendo en cuenta lo que él habla? Yo no puedo hablar por lo que piensa ni Danilo ni nadie, ¿verdad? Ahora, tengo claro que Danilo me aprecia en el sentido de la gestión económica, pero también me aprecia en el terreno político, así que no, no. Y yendo justamente también a la táctica, a los tiempos, no sé si leyó un artículo que escribió Edgardo Rubianes, que circuló mucho por WhatsApp, a mí me llegó por WhatsApp. No sé si Rubianes forma parte de Fuerza Renovadora. No, no, no. No forma parte. Pero bueno, él hace un razonamiento, digamos. Hay dos candidaturas muy fuertes, ya instaladas, que son la de COSE y la de ORSI. Hay una sensibilidad, un tercer sector, una sensibilidad serenista, que aspira a reunir a una, que tiene gente con esa sensibilidad, pero que también aspira a sumar gente de, bueno, de centro, de centro izquierda, que está a veces, no tiene tanta militancia. Algunos votaron, decía Rubianes Atalvi, y no encuentran hoy un referente. Entonces él hacía este razonamiento. ¿Cuándo vamos a lograr que esa gente se interese y voten? Las internas decían, no, porque hay gente que está como más alejada, algunos no son del frente, no van a ir a votar a la interna del frente. Es en la elección nacional. Pero si lanzamos la candidatura antes, podemos incidir en el duelo COSE-ORSI, y podemos terminar yendo con un candidato que sea el que más aleje a esa gente del Frente Amplio y que el Frente Amplio no gane, digamos. Bueno, es un razonamiento. Es un razonamiento posible en ese mismo ámbito, creo que fue en UIPRES. También Héctor Musto, un reconocido científico que sí integra nuestro espacio, también hizo otra columna dándole respuesta a la... Ay, me la perdí. Te la recomiendo. Me la perdí. Lo aprecio mucho, Musto. Sí, en donde básicamente, está bien, pero digo, las sensibilidades tienen que reflejarse, y tampoco, porque el propio Rubial le dice, yo entiendo el argumento de que, claro, no es cuestión de no aparecer en la interna y después aparecer dos meses antes de la elección, o sea, obviamente eso también le da debilidad al espacio, y debilidad a la capacidad de captar electorado en ese tramo que usted mencionaba. Obviamente son dilemas, ¿verdad? Pero yo quiero ser claro en una cosa. Nuestra definición política tiene, en todo caso en el tema de las precandidaturas, tiene que basarse en el rol político que le asignamos a convocatoria, que es el que les decía hace un rato. Y no en función de que si nosotros competimos, capaz que le sacamos, algo que además no está para nada verificado, le sacamos más votos a uno que otro, y entonces capaz que gana otro que no queremos que gane, a mí me parece muy poco fraterno, muy poco frenteamplista, tomar una definición de esta naturaleza en función de que no gane algún compañero o alguna compañera frenteamplista. Me parece que ese no puede ser el centro, el eje argumental de nuestra definición. Es decir, para decirlo todo, porque no hay por qué manejarse con eufemismo, lo que subyacía es, Orsi es un candidato que puede competir en el Uruguay para captar más gente que Cose, que tiene como un perfil más duro y que aleja más gente del centro, digamos, y una candidatura a Vergara podría sacarle votos a Orsi y hacer que ganara Cose. Ese es el razonamiento que está planteado. Está subyacente. Yo no lo comparto en general. Primero no hay nada que verifique que ese sea, ¿verdad? Porque puede haber en términos, en algunas cuestiones de visión político-ideológica puede ser así, en términos territoriales no, porque nuestra candidatura tiene más peso la zona metropolitana, montevideano, que del interior, entonces ahí podría estar, entre comillas, no es sacándole votos, porque en realidad sería, si vamos y competimos no son votos de nadie, son votos que capturaríamos nosotros. O sea que nada verifica eso. Y además lo otro es que yo creo que el elenco de candidaturas que el Frente va a poner sobre la mesa, que además de Cose, Orsi y eventualmente Vergara, y Lima, que también planteó su intención de ser precandidato, y no sabemos si no aparecerá alguno más, yo creo que después está claro que después de la interna vamos a estar todos tirando el mismo carro. Y va a estar Cose, y va a estar Orsi, y va a estar Vergara, y va a estar Lima, y va a estar todo el mundo. Por lo tanto, no creo que la chance de que el Frente gane o pierda dependa tan crucialmente, en este caso, del candidato a presidente, porque también habrá un candidato a vicepresidente y otros referentes en otros ámbitos. Cuando dice no sabemos si va a aparecer alguno más, ¿es porque hay algún concurso? No, simplemente porque no tenemos por qué cerrar esa puerta, no más que eso. ¿Y con Lima han tenido alguna conversación? Hemos conversado, en términos fraternos, digamos, pero sobre la base de lo que nos ha transmitido él, que él tiene la intención de competir. O sea, no hay chance de que se junten. No, no está planteado. Me quedó picando una cosa que, del comienzo de la entrevista, cuando decíamos, bueno, la última elección estuvo muy parejo el espacio comunista, el espacio MPP, y el espacio sedeñista, o bueno, antes era turista, tenía muchos nombres, pero todo el mundo tiene claro lo que es y que existe. Ahora, este espacio, que es fundamental en el Frente Amplio, está desde su nacimiento, fue mayoría, y fue mayoría clara muchas veces. En la primera elección del 85, con la lista 99 y el PDC, fue una abrumadora mayoría. Después con Astori. Con la Asamblea Uruguay. Con la Asamblea Uruguay fue mayoría otra vez, muy fuerte. ¿Qué pasó que ahora está bien, tiene una fuerza, pero está tercero? ¿Qué cambió? Y bueno, son procesos políticos, ¿verdad? Deberíamos repasar la historia política y en particular la del Frente Amplio en 25 años. ¿Pero cambió la sensibilidad del electorado de izquierda? Yo creo que cambiaron muchas cosas. Hay procesos políticos, hay también variantes y cambios en los otros espacios, así como en el espacio sedeñista, ¿verdad? Yo creo que el Partido Comunista de hoy no es el Partido Comunista previo al 90. El MPP de hoy no es el espacio que hoy es el MPP hace 25, 30 años. Creo que ha habido variantes muchas. No hay una única causa. Lo que sí está claro objetivamente es que, bueno, desde que Astori. El Uruguay fue la primera fuerza dentro del Frente Amplio allá en la década 90. Bueno, después ha habido un proceso en donde ese espacio perdió fuerza. Se recompuso un poco cuando se conforma el Frente Liber Sereñi, pero evidentemente en la última elección fuimos todos de forma atomizada. Nosotros en particular no existíamos, Fuerza Renovadora no existía, pero está claro que la enseñanza de ir de manera atomizada es que no podemos darnos el lujo de ir separados y de ir atomizados. Por eso es que una definición de convocatoria es que vamos a ir juntos como un espacio único y potente a la elección nacional, tanto a nivel nacional como a nivel de cada uno de los departamentos. ¿Cómo debería ser la cronología o los tiempos ahora para que convocatoria finalmente termine tomando una definición en torno a las candidaturas? Y bueno, están los diversos sectores discutiendo este tema, pero vuelvo a decir, yo creo que los tiempos de definición se acortan y aspiro a que sea un espacio de unas pocas semanas. Bien. ¿Cambiamos de tema, les parece? Claro. Está previsto que el miércoles el Frente Amplio interpele en el Senado a los ministros de Ambiente y Salud Pública y las autoridades de OCE por la situación del agua. Ha habido toda una discusión en torno a cómo se han manejado las inversiones de OCE a lo largo de los últimos años. Es como la cenicienta de los entes autónomos, de las empresas públicas en cuanto a inversiones. Y claro, en momentos como este nos damos cuenta de que es un lugar más que estratégico y crítico. ¿Qué evaluación hace usted, por supuesto, de lo que pasó en estos años, pero también de lo que venía pasando en los gobiernos del Frente Amplio en ese sentido? Bueno, en los gobiernos del Frente Amplio a nivel de las inversiones en OCE se tuvieron las mayores inversiones desde que se recuperó la democracia hasta acá. Ahí contamos aguas y saneamiento, ¿no? Aguas y saneamiento, sí. En el entorno, casi de 100 millones de dólares al año. Ese fue el nivel de... Fueron en los 15 años del gobierno del Frente Amplio unos 1.300 millones de dólares de inversión. Cuando en 2020 entra este gobierno, entra, recuerden, con aquel decreto en donde había un recorte a rajatabla de gastos e inversiones y hubo un frenazo de un montón de inversiones. Con lógica, no de necesidades o no en términos de la inversión misma, sino con lógica de recorte presupuestal, de recorte fiscal. Y ahí, bueno, sufrió... Una de las inversiones que sufrió ese parate fue una licitación que estaba pronta para hacer llamada, que tenía su propio financiamiento, que era la represa de Cazupá, que si se hubiera hecho de manera inmediata, quizás, no podemos garantizarlo porque los tiempos en que se procesan las inversiones a veces son más inciertos, podría estar disponible y con alguna acumulación de agua que pudiera ayudar a paliar la situación actual, que dicho sea de paso, está siendo cada vez más crítica. Pero más allá de la situación actual, más allá de la coyuntura, esa inversión claramente se muestra como necesaria en una perspectiva de mediano plazo. Porque si hay algo que ya no podemos decir es que las sequías nos agarran de sorpresa. Estamos teniendo una sequía cada tanto, cada vez con mayor virulencia. Ya discutimos esto hace unos meses con el tema de la falta de agua en el agro y lo que había sido el proyecto de manejo de aguas que había impulsado el Ministro Tabaré Aguerre en el gobierno anterior, etc. Y ahora el asunto llega al propio consumo de las familias. Por lo tanto, el tema de inversiones, evidentemente, hay que verlo siempre en las dos perspectivas. Sí, desde el tema del gasto, pero sobre todo también desde el punto de vista de que las inversiones en estas infraestructuras son imprescindibles. Que ahora se vea con mucha más claridad por, desgraciadamente, por la situación hídrica actual, bueno, es una forma simplemente de verlo con más claridad. Pero desde el punto de vista del proceso de inversiones que tiene que tener un Estado en las cuestiones así estratégicas y de infraestructuras, es fundamental. Acá se sustituyó esa inversión que estaba pronta, que tenía el financiamiento, a pesar de lo que dice el Presidente, con una perspectiva en donde todavía estamos en veremos, que es el famoso plan Neptuno, que tiene otra filosofía, pero que por lo pronto han pasado tres años y estamos todavía en veremos. ¿Pero hasta qué punto es justo que desde el Frente Amplio se le achaque ese aspecto? Entiendo que hay un montón de aspectos que son discutibles de lo que ha pasado en los últimos meses, pero ¿hasta qué punto es justo que desde el Frente Amplio se le achaque al gobierno no haber realizado una inversión que ni siquiera sabemos si hubiese estado terminada y si hubiese entonces estado dando respuesta? Ahora, cuando en realidad, en todos estos años, el Frente Amplio, lo que terminó de hacer respecto a este tipo de soluciones que se necesitaba, una nueva fuente de agua para el área metropolitana, fue dejar un proyecto armado, sí, con el financiamiento aprobado, pero, digamos eso, te dejo el deber. Vuelvo a decir que no fue solo eso lo que hizo el Frente Amplio, se invirtieron 1.300 millones de dólares en temas de aguas y saneamiento en los 15 años del gobierno del Frente Amplio. En la última década fue un promedio de 100 millones de dólares por año, o sea, lo único que hizo el Frente Amplio no fue dejar un proyecto. No, no, me refería, y lo dije explícitamente, a solucionar el problema del abastecimiento y de la fuente de agua para el área metropolitana. En ese caso se hizo el proyecto en momentos donde no estábamos ni cerca de tener un panorama hídrico, no solo como el actual, sino ni siquiera la mitad de preocupante, y no sabemos si no hubiera estado casi terminado, porque en tres años pasaron 35 o 40 meses de que estaba pronta la licitación. No sabemos si la represión hubiera estado terminada o no, pero yo vuelvo a decir, la necesidad de esas inversiones van más allá de la coyuntura crítica que tenemos hoy. Está bien. Va más en términos... Ahora, con el plan Neptuno, ya pasamos tres años y pico de este gobierno, no hay ni mira de que la cosa esté acomodada, corremos el riesgo de que pasen los cinco años de gobierno sin una solucionada al gobierno que asuma. Pero nosotros discrepamos con la filosofía de la forma de hacerlo como el plan Neptuno. Lo digo, puede sonar a chiste, pero lo digo con total respeto, en serio, no hay ninguna cosa de querer burlarse. Pero me asombra de verdad que me llega como propaganda del frente por WhatsApp también, un video de Tabaré, cuando Tabaré Vázquez le dice a la calle que está por asumir, le dejo dos cosas y una es la carpeta. Después de 15 años de gobierno, y el propio Vázquez cinco años, pero había estado cinco años antes, es decir, le dejo una carpeta. Digo, hay que dejar la represa. Bueno, yo vuelvo a decir, hubo 1.300 millones de dólares de inversiones en los gobiernos del frente, se hicieron muchas inversiones en esa dirección. Cuando uno termina un gobierno siempre quedan cosas que están en la mitad de camino, ¿verdad? Te vuelvo a insistir, no es lo único que hizo el Frente Amplio en 15 años la carpeta. No es así. Entiendo que lo tome de esa manera. Me suena poco, claro, porque es un problema detectado. Ojalá que en este gobierno, en OCE, en agua y saneamiento, se hubieran invertido 100 millones de dólares anuales como en la década previa. Lo que pasa es que la represa no se hizo y después el otro problema que es histórico, que hablamos poco realmente, pero que si no lo tuviéramos, no estaríamos en esta situación, que es que se desperdicia la mitad del agua de OCE, que es increíble. Exacto. Es histórico también, es decir, viene también desde hace mucho tiempo. De larga data y en eso estoy totalmente de acuerdo. Es más, creo que dado que el tema fuentes ahora, el tema fuentes está muy complicado, capaz que el foco ahora habría que ponerlo en evitar tanto desperdicio, tanto derrame, ahí sí que hay derrame, para aprovechar el agua que sí hay, ¿verdad? Ahora... Prácticamente la mitad del agua que circula se pierde. ¿No sería un tema en el cual, porque está costando mucho que los dos elencos políticos que tenemos en el país se pongan de acuerdo en cosas básicas? Sería un buen ejemplo este. No tengo dudas, estoy totalmente de acuerdo. Creo que más allá de la interpelación del miércoles, donde obviamente hay responsabilidades políticas, estoy totalmente de acuerdo que el tono de la interpelación del miércoles tiene que ser, por supuesto, en reclamar información en primer lugar, porque llegó mal, tarde, sin recomendaciones claras, porque no se termina de dar el grado de... Cuán crítica es la situación, reclamar sin responsabilidades, pero yo creo que tenemos que tener en este caso la mira más alta, procurar tener medidas paliativas para evitar llegar a situaciones realmente... Porque además el panorama de lluvias, por lo visto, no es el más auspicioso. Coincido totalmente que este es un tema donde todo el sistema político tiene que levantar la vara, sin perjuicio de que hay que reclamar responsabilidades, ¿verdad? Pero en este momento priorizaría lo que usted dice, levantar la mira, buscar medidas que todos apoyemos. Le aseguro que a nivel del Frente Amplio hoy mismo se están trabajando en esa lógica. Lo vamos a ver el miércoles y lo conversaremos el jueves, pero no vamos a ver una interpelación en la que sea todo vos no hiciste lo que yo te dije y el otro no hizo lo que yo... Lo que está pasando ahora, ¿no? Si quedara en eso sería triste. Es lo que está pasando ahora. Si quedara en eso sería triste. Bueno, yo creo que ahora se están buscando medidas... Primero, el gobierno tiene que transparentar más la situación. Tenemos un tema de información. Porque tampoco puede ser que el gobierno no está planteando cuán crítica es la situación y viene desde la oposición del Frente Amplio a decir, mirá que la situación es realmente crítica, el panorama es muy complicado. Porque también queda como parte de un juego político, que eso no debe ser parte de un juego político. Tiene que transparentarse la situación. Yo creo que todo el sistema político, incluido obviamente el Frente Amplio, tiene en este caso sí que tener la mira alta, buscar medidas paliativas, soluciones de fondo en dos días obviamente no va a haber, sin perjuicio del debate político. Pero el tema es el énfasis, el tono, ¿verdad? Yo creo que sería triste que el tono solo quedara en vos no hiciste, o vos frenaste esto y no hiciste lo otro. Si quedamos en eso, creo que el sistema político en general no estaría dando la mejor señal de que estamos en una situación complicada y obviamente un tema tan básico como el agua, tenemos que salir entre todos. Desde el PINCT se están analizando alternativas para una convocatoria para derogar o modificar la reforma de la seguridad social. Ha habido intercambios con el Frente Amplio en ese sentido. Es una película que de alguna forma ya vimos porque fue lo que ocurrió con la LUC, empezó la organización en torno a un eventual referéndum desde el PINCT y después se plegó el Frente Amplio. Usted en ese momento de hecho había hecho expresiones públicas donde dudaba de que la alternativa que se estaba recorriendo fuera la mejor. En este caso, ¿cómo se para en relación a este tema? En su momento no olvidemos que estábamos en plena pandemia. Las dudas tenían que ver con si debíamos ir por el camino largo de juntar las 700.000 firmas. Creo que nadie, ni siquiera los más fervientes impulsores de esa opción hubiera imaginado que juntábamos las 800.000 firmas que juntamos. O sea, es un panorama bien distinto. Y también es distinto en la solución jurídica porque en la LUC era una ley referendable. Se podían juntar las firmas para ir a un referéndum y eventualmente derogar. Acá es más complejo. Acá no. Esta es una ley que no es referendable, que la opción, según entiendo, todavía no lo vi en profundidad. Pero según entiendo sería una enmienda constitucional, que es un tema ya de otra naturaleza. Habría que ver qué dice esa ley. O sea, no es decir, si no, esta ley. La ley es poner una enmienda en la Constitución, que vamos a ver qué diría la Constitución. Obviamente es de las cosas que hay que manejar siempre con delicadeza. Uno no puede meter de todo, todo lo que le gustaría. Entonces tenemos que tener mucha más información sobre la mesa de qué enmienda, qué diría la enmienda antes de avanzar. Y bueno, también hay otra realidad, que es que el proceso de la juntada de firmas, que además son menos firmas, sería unas 300.000 más o menos, el 10% del padrón, un poquito menos de 300.000, que se va a dar también en el marco del proceso electoral. Y en todo caso, la definición de este tema también se votaría al mismo día de las elecciones. Con lo cual es un tema también que hay que evaluar desde el punto de vista político, porque ambas cosas se interactúan, ¿verdad? El tema del referéndum podría impactar sobre el resultado electoral y el tema de ser un proceso electoral también podría impactar sobre ese plebiscito. Perdón, la inconsistencia entre referéndum y plebiscito. Entonces son cosas que hay que evaluar políticamente. El Frente Amplio sí ha tenido un diálogo con el PICNT, muy preliminar, falta mucha información y todavía falta un trecho para que el Frente discuta en profundidad este tema y llegue a una resolución. Pero a priori le parecería mejor, por ejemplo, esperar a que transcurra el proceso electoral y, bueno, en todo caso, una vez culminado y con las cartas arriba de la mesa sabiendo quién ganó. Yo creo que siempre la clave, siempre la clave, por más, hay que ver lo que se ponga eventualmente en la Constitución, ¿no? Pero digo, siempre la clave para nosotros es que depende de quién va a ser el próximo gobierno. Porque para mí la clave es que gane el Frente Amplio y en el próximo gobierno revisemos, ¿verdad?, el sistema de seguridad social y avancemos en los cambios que entendamos convenientes. ¿Y cuánto se ha dispuesto a revisar? Pero va a depender porque pongas lo que pongas en la Constitución, que obviamente siempre va a ser una cosa genérica, no pueden ser medidas concretas, ¿verdad? Va a depender siempre después de lo que pasa el día siguiente, ¿verdad? La mañana siguiente, diría ese año. Y entonces va a depender de quién gana el gobierno. Por eso para mí, incluso en términos del sistema de seguridad social, la prioridad, para mi gusto, es que gane el Frente Amplio. Pero entiendo que es una discusión que se va a dar a lo largo de la campaña electoral, pero ¿cuánto estaría dispuesto a revisar de lo que se terminó aprobando ahora en el Parlamento? Pensando en lo que decían, por supuesto, que con cierta picardía algunos legisladores del oficialismo, de decir, bueno, el Frente Amplio en realidad va a estar celebrando que se apruebe esta reforma. Porque a ellos les saca el trabajo de tener que hacerlo después. No, eso no es cierto. O sea, primero, porque se lo planteaba en términos de costos políticos. Y yo ya creo que en esta misma mesa ya recordé que en los gobiernos del Frente Amplio hubo cuatro reformas de cajas y pagamos los costos políticos sin miramiento si la veíamos necesaria. Es más... No todas las reformas tenían costos políticos de las reformas de la seguridad social. Hay una sola que no, que fue la de la caja notarial porque se votó por unanimidad y era iniciativa el propio colectivo de escribanos. Las otras tres sí, las votó solo el Frente Amplio. La militar, la policial y la bancaria. Ahora, yo creo que hay... La reforma de la caja militar para el Frente Amplio no tiene costos políticos, ¿no? Y cómo no, en todo el colectivo militar nos pintaron de azul. Son los mayores votantes del Frente Amplio. Sí, claro, hay que pensar cuál es el Frente Amplio. Claro, ahí no tienen la base del voto. Me pregunto cuánto del impulso que tuvo Cabildo Abierto en el terreno electoral no tuvo que ver con ese proceso. Aún cuando, lo digo ahora porque lo dije en la campaña del 2019, aún cuando a mí me generaba mucha insatisfacción esa reforma de la caja militar que me parecía muy tenue y que además tenía otro proyecto al lado que era el de la contribución de las altas pasividades militares a la caja que no salió porque no lo votó no solo la oposición, sino también Darío Pérez que hoy reviste en fila del Partido Nacional. Pero permítame volver a mirar para adelante. Nosotros vamos a revisar lo que haya que revisar en base a las críticas que nosotros le hicimos a este proyecto. Si nosotros decimos que lo negativo de este proyecto era que solo lo pagan trabajadores y trabajadoras. Que otros colectivos que tienen capacidad de contribución no se les llama a contribuir. Que los parámetros de desigualdad entre cajas, en particular de la caja militar, se suavizaron totalmente porque era mucho mejor el anteproyecto del presidente de la calle Pou que le llevó al Frente Amplio, a Fernando Pereira meses atrás, que lo que terminó saliendo. Temas vinculados a discapacidad, a pensiones. O sea, hay un montón de aspectos que yo diría en los primeros tiempos del próximo gobierno podrían estar sobre la mesa a partir de una lógica de diálogo. O sea, creo que la clave y otra gran diferencia con el tema es que efectivamente hay que tener un diálogo social con respecto a la seguridad social, además de interpretar la seguridad social de manera mucho más amplia. no solamente en clave de parámetros jubilatorios, sino también de todo lo que son prestaciones activas de la seguridad social, ni que hablar una cosa que me parece fundamental por muchos motivos, que es impulsar con mucha más fuerza el sistema de cuidados y cosas por el estilo. Brevísimo porque tenemos que cerrar, pero hace unos días la bancada del Frente Amplio hizo un pedido de acceso a la información por la situación que se dio con el Ministerio de Vivienda, puntualmente las adjudicaciones que hizo la Ministra Moreira, hablando en la radio con Charles Carrera, él nos decía que estaba sobre la mesa después de que llegara esa información la posibilidad de hacer una denuncia penal si encontraran irregularidades. ¿Qué tan firme está esa posibilidad en la bancada? Y bueno, estamos, si consideramos que hay que hacerla, la vamos a hacer. Pero a priori ya entienden que ameritaría... Con una a priori no da para decir vamos a hacer una denuncia penal, sería demasiado grave. Si nosotros confirmamos el proceso y obviamente con el asesoramiento jurídico correspondiente interpretáramos que es asignación directa a una correligionaria trabajadora del medio de prensa del propio Cabildo Abierto, que además no respeta el espíritu del famoso decreto, que el decreto originariamente era para quienes no tenían las condiciones para participar en el sorteo. Paradójicamente, uno de los argumentos de la Ministra fue que ella sí tenía las condiciones. Es contradictorio. Además de que el decreto se usaba para otra cosa, ¿verdad? En los gobiernos del Frente Amplio se asignaron viviendas normalmente a pedidos de la Fiscalía para casos de testigos protegidos, de violencia doméstica, etc. Pero, si consideramos que en este caso efectivamente hubo abuso de funciones o conjunción del interés público y privado, si nos convencemos de eso, en absoluto descartamos la posibilidad de hacer una denuncia penal. Senador Mario Vergara, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 4,